Biografía. De William Harvey. Audiolibro 1x1. Folkestone, Inglaterra, 1578, Londres, id. 1657, médico y fédico y fisiólogo inglés que descubrió el funcionamiento del sistema circulatorio. Tras graduarse en Cambridge en 1597, viajó a Padua para estudiar en su escuela de medicina, considerada la mejor de Europa. A su regreso a Inglaterra obtuvo el permiso para ejercer la profesión médica en 1604 e ingresó en el Royal College de Londres. En 1607, gracias a su matrimonio con la hija del médico personal del rey Jacobo I, William Harvey entró como residente en el hospital de St. Bartolomeu, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera profesional y científica. William Harvey en aquellos años, la teoría ortodoxa sobre la circulación sanguínea, heredada de Aristóteles y certificada por la entonces incuestionable autoridad de Galeno, comprendía un sistema arterial y otro venoso cuyo movimiento venía dado por la contracción de las paredes de dichos conductos. La sangre arterial se mezclaría con aire en la parte izquierda del corazón y, mediante unos orificios en la partición de dicho órgano, se uniría a la sangre venosa, cuyo origen situaban en el hígado. En 1628 publicó la obra Ejercicio Anatómico concerniente al movimiento del corazón y la sangre en los animales, en la que expuso un modelo esencialmente correcto sobre el funcionamiento del aparato circulatorio y del corazón, explicando el papel de las válvulas y de las aurículas y los ventrículos del corazón en los procesos de succión y bombeo de la sangre, y describiendo el mecanismo de intercambio entre sangre usada, que llegaría al corazón por el sistema venoso, y sangre oxigenada, que se distribuiría por el cuerpo a través del sistema arterial. Únicamente olvidó mencionar el papel de los capilares, que, por otra parte, no eran observables mediante los instrumentos ópticos de la época. La obra se hizo famosa en toda Europa, aunque suscitó una fuerte polémica, de la que su autor permaneció siempre al margen. Médico personal del rey Carlos I de Inglaterra desde 1626, William Harvey sufrió el hostigamiento gubernamental durante el protectorado de Oliver Cromwell, aunque conservó su puesto en el colegio de médicos y mantuvo una continua, si bien modesta, actividad como médico privado hasta poco antes de su muerte. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos Leer con los oídos